hola hola que tal amigos saludos y bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno en esta ocasión vamos a ver este una de las figuras para la colección de figuras como pueden ver tenemos aquí a mister poopy pothole más bien conocido como el señor pantalones de popó que sale en la serie rick y morty como podemos ver aquí viene esta pequeña figura viene con snowball el perrito ya saben que sale en la primera temporada que le pregunta somers en donde en somer en donde dejarán sus testículos y bueno como podemos ver aquí es un juguete de colección de la marca funko está hecho en china y está importado de sapopan jalisco lo pueden ver y bueno pues esta figurita está bastante bastante curiosa trae un par de accesorios trae a snowboard y bueno pues como pueden ver ahí al fondo trae a rick y morty en la parte de atrás nos vamos a encontrar con las demás figuras que salieron de esta primera serie que es rick que es morty a ver si lo puedo enfocar a ver si lo puedo enfocar ahí se ve un poquito más es rick morty mister music este el señor pantalones de popó hombre ave y este y snowball que es snowball como les comento este toda la figurita con las piezas del robot se forman este comprando todas las figuras cada figura trae una pieza un brazo por ejemplo el señor pantalones de popó trae snowball el hombre ave y es mister music traen unas piernas y rick y morty traen los brazos y bueno ahorita vamos a ver la figura que obviamente ya abrí porque pues no sé nada más para tenerla así guardada es como que no hay que también ver las figuras y bueno ahorita la vamos a abrir que eso sí la volví a guardar en su empaque porque no quiero que esté maltratando nada más la abrí para ver qué onda y bueno pues le despegué lo que es las orillas y ya con eso sale bien la cajita sin maltratar todo todo el blister ok aquí ya tenemos al señor pantalones de popó viene con una protección viene protegido quitamos la protección para sacar la figura y aquí está viene con el snowball el fondo en donde viene el señor pantalones de popó es muy bien aunque tiene un doble sentido ahí a ver aquí está el señor pantalones de popó está muy curioso ahí está bien articulado de su cabeza sus brazos viene articulado de sus piernas están rígidas están de sus pies no viene articulado de sus puñitos si viene articulado de las muñecas tienen articulaciones y su sombrerito no se le quita a ver aquí tenemos el snowball aquí viene con su pequeño casco y su visor está muy vaciado el visor es de plástico también y aquí vienen las partes donde se vamos vamos a poner las piezas los brazos aquí abajo las piernas del robot está muy curiosita la figura armada obviamente se va a ver genial aquí tenemos los accesorios aquí está el pequeño bastón como saben en uno de los capítulos bet le dispara al señor pantalones de popó porque no tiene un mal recuerdo de él así es que le dispara y ya saben entra en rehabilitación y pues tiene que usar un pequeño bastón y también tomar sus pequeñas sus medicinas las cuales están aquí está un pequeño frasco ahí con una pequeña etiqueta están muy pequeñitas las las los accesorios así es de que bueno por eso podemos ver que vienen bien protegidos y vienen con una cinta para una cinta adhesiva en la cual los sujeta para que no se vayan a caer cuando al momento de abrirla el empaque no pierdas estas pequeñas piezas y bueno ahorita se las vamos a poner a ver a ver así para que se vea la etiqueta y el bastón ahí está ahí está está muy muy curioso la verdad y este lo podemos bajar así hay que acomodarle el bastón para que se quede parado ahí está y ahí se queda parado ahí con su bastoncito y está muy 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 vaciada la figurita muy chistosa su pequeño bastoncito y con su con sus medicinas pues ahí está amigos espero que les guste este vídeo de el señor pantalones de popó o mister poopy pothole este personaje lo vemos ahí en la que es cuarta temporada de nuevo lo vemos este cuando forman una banda con rick lo del atraco lo del golpe del golpe jajaja y le patea el trasero a sus alumnos universitarios con todo y su bastón está muy muy genial esta serie se las recomiendo sin duda de rick y morty y bueno pues los personajes también están muy muy vaciados todos espero que les haya gustado este vídeo amigos ya saben los invito a suscribirse a dejar su like a dejar su comentario en la caja de comentarios ahí y decirme no sé qué tal les pareció esta pequeña figura si les gustó o si no les gustó ahí lo enfocamos mejor perdón por la cámara pero es que de repente enfoca desenfoca pero ahí está muy muy chistoso el señor pantalones de popó está genial a mí me gustó y aquí tengo las reglas pero a ver para medirlo a ver vamos a medirlo mide 10 centímetros 10 centímetros es lo que mide el pequeñín está pequeñito pequeñito ahí está y el pequeño snowball mide a ver unos 5 centímetros unos 5 centímetros de la punta de aquí de los tubos que le salen de la cabeza a la base unos 5 centímetros unos 5 centímetros está pequeñito pequeñito también está muy 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 vaciado el detalle que tiene donde están mis testículos somero está genial está genial la figurita su casco que trae está muy 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 monas muy muy bonita las figuras y bueno como pueden ver son de la marca funko y algo difíciles de conseguir pero bueno si les gusta esta serie de ricky morty bueno pues hay varias figuritas de estas hay más funkos con la cabeza grande están muy vaciados y bueno pues espero que les haya gustado este vídeo amigos ahí me despido con con estas pequeñas figuras y su blister saludos a todos que tengan un excelente día y hasta luego un saludo un saludo un saludo